Pero a la gente le gusta y ellos que no digan nada, siempre que escuchan mi ritmo, les llega la enojadera, se ponen a criticar, pero eso a mi no me llega, y aparecen chachalacas, se pasan siempre gritando, por eso siempre les digo, que ya no me estén tinando, por eso siempre les digo, digo, digo Ya cállense chachalacas, ya cállense chachalacas, ya cállense chachalacas, no comiencen a gritar, ya cállense chachalacas, ya cállense chachalacas, ya pónganse a trabajar Ya cállense chachalacas, ya cállense chachalacas, ya cállense chachalacas, no comiencen a gritar, ya cállense chachalacas, ya cállense chachalacas, ya pónganse a trabajar Ya cállense chachalacas, ya cállense chachalacas, ya cállense chachalacas, ya cállense chachalacas, ya cállense chachalacas Uy, y al que le está en saco que se lo ponga, si, que se lo ponga, claro Ya cállense chachalacas, 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 ya cállense ch